En el Centro Comercial Mayales Plaza, se vivió una tarde extrema con actividades físicas. Se contó con la presencia de Carolina Cruz y el entrenador personal Manu Molano. Con esta actividad, se dio apertura a la cuarta versión del Mercadillo Saludable, una muestra comercial que cuenta con más de 25 expositores de productos y servicios saludables.